Arrancó normalmente la actividad académica de la facultad con el curso de ingreso y bueno, acá tenemos el micro de la línea universitaria, la aflamante línea universitaria, una propuesta innovadora, digamos, que hemos hecho conjuntamente con la Agencia Provincial de Transporte que nos permite tener un micro propio, una línea propia de la universidad que abastece no solamente la Facultad de Psicología y Humanidades, sino toda la Facultad del Bosque con el centro y en un ámbito, en este refugio, que es un parador seguro dentro del predio de la universidad, lo cual permite que los chicos esperen el micro con confort y con seguridad, que es un tema central, considerando que tanto Humanidades como Psicología, la alta proporción de chicas que cursan, ¿verdad? Con lo cual esta propuesta del punto seguro nos parece innovadora y bueno, estamos arrancando, es el tercer cuarto micro que ya llegó y bueno, hasta ahora todo, la verdad, muy bien. Hasta el año pasado, que funcionó la Facultad de Psicología, la parada era en la rotonda 122 y 52, lo cual no es lo mejor, lo más adecuado y a partir de haber construido nosotros el pavimento, tener el acceso de forma adecuada al predio, se nos ocurrió la idea de que el micro pueda entrar al predio y bueno, esto fue bien acogido por la autoridad de la provincia y a partir de eso tenemos construido este parador y el micro entrando efectivamente a la puerta prácticamente de la Facultad de Humanidades. Por suerte, la verdad que este mes de febrero arranca con el curso de ingreso, o sea, no es la actividad plena de la Facultad, el micro va a funcionar cada 20 minutos y a partir de marzo está previsto que funcione cada 15 minutos, dado que empieza la actividad lectiva fuerte de ambas facultades. Este periodo de febrero nos permite ir aceitando bien los horarios, adecuando frecuencia, etc.